Sí, señor. Le completaré el paquete en 48 horas. Códigos, documentación y análisis. Te creo, viejo. Te creo. ¿Y qué sigue? Espere mi llamada. Hola. Hola. El señor Carrick acaba de llamar. Sugirió que le mostrara algunas cosas. Excelente. Te amo. Pari, pari, por favor, super. Hola, su bolso. Señora, su bolso. Te amo. Su bolso. No, te lo siento. Yo no sabía que era tu madre. Te amo. Está bien, pero... Debería ser más cautelosa. Oh, Dios. ¿Es en serio? ¿Malbeck? Adivinaste. ¿Dónde aprendiste eso? Es lo que beben aquí. Y está en la etiqueta. ¿Sabes, Nicky? He estado pensando en todo esto. ¿Y? Y, Nicky... Ya dímelo. Nicky, si nosotros pudiéramos, no sé, solo escapar o si... Sí. Podríamos... No importa, sí. Lo siento. No puedo. Lo lamento.